Bienvenidos a un nuevo video por aquí por Abogado TV Vamos a tratar de todas las semanas llevar información, noticias, experiencias por medio de este canal Que pues tenemos toda la intención de llevarlo más alto Ya que pues realmente... Estoy desesperado Y pues realmente veo como una oportunidad de poder tomar todas esas cosas que a mí me gustan hacer Para llevarlas por aquí Lo que sí les voy a pedir por favor es que pues por supuesto se suscriban Puedan activar la campanita, hacer el comentario, hacer un comentario que quieren Y bueno vamos a estar por aquí tratando de pues hacer las cosas con disciplina Como pues pienso yo que se logran las cosas para pues trabajar por aquí Como todos saben pues esta semana ha sido un poquito difícil Yo no diría difícil sino un poquito compleja Porque pues hay que buscarle como descifrar las cosas que nos van pasando Esta semana, bueno el viernes pasado me quedé sin empleo Debido a decisiones que se tomaron a la empresa en la cual yo trabajaba O a la campaña específicamente por la cual yo trabajaba Se la llevó una otra compañía Para pues en ese caso pues trabajar con ellos Y pues nos quedó, nos quedamos pues nosotros sin un empleo ya fijo Nos tocó pues ya despedirnos La experiencia ha sido buena a pesar de todo Para mí el trabajar allí fue una experiencia maravillosa Conocí gente muy buena Cuando yo entré a trabajar allí como indicaba en el reel anterior Duramos cinco años Entonces trabajamos cinco años allí Entré prácticamente llegando a Bogotá No a Colombia, a Bogotá Porque llegamos primero a Barranquilla Entonces después llegamos a Bogotá Nada más lo que decir Fue una experiencia donde pues yo entré incluso con ropa regalada Con zapatos rotos Donde poco a poco me pude como que volver a reorganizar con mi familia Como no creo que sepan Cuando nosotros llegamos a Bogotá Llegamos a un sitio que se llamaba Tierra Buena Por patio bonito Y pues llegamos a un cuartito de un apartamento Una señora que nos quiso brindar la mano, la atención muy bien Pero realmente era complejo porque nosotros llegamos a ese cuartico Y era muy difícil Primero la adaptación No sabíamos ubicarnos en la ciudad Comencé a trabajar en un restaurante Llegaba tarde Entonces teníamos que estar dormidos a las ocho Porque si no los vecinos se molestaban Y yo llegaba a las nueve Y para mí fue un proceso de adaptación importante Porque pues de esa manera Logramos que pues las niñas Todavía no tenían que entrar a la escuela Sin embargo buscamos la forma de que lo lograran Porque ya llegaron muy pequeñas Y pues después de ese trabajo Logré meter los papeles a este call center Donde pues en este call center a mí me sorprendía Porque había que hablar en inglés Y yo realmente el inglés lo manejo Pero no tanto Entonces bueno sacaste tan 67 Y yo pensaba que había perdido la oportunidad Me dieron la oportunidad Porque era una campaña semibilingüe Y de ahí pues todo empezó A ir funcionando Para mí era un reto de mucho gusto De mucho valor Porque pues me pagaban lo que era Y pues tenía lo que es la parte de mi EPS Mi salud Todo esto Entonces para mí fue algo Una experiencia buena La gente se queja de los call center Porque pues la parte de atender llamadas De atender personas Pero pues a mí me gusta Me gusta trabajar con eso Me gusta la empatía Me gusta el ver en cómo puedo ayudar al otro Entonces el servicio al cliente Se me ha dado muy bien Gracias a Dios Y pues pude sostener a mi familia Incluso en pandemia Con estas opciones Bueno ya gracias a Dios Después a Génesis también le dieron Lo que fueron La oportunidad de trabajar ya de médico Con la convalidación Y bueno Entre una cosa y la otra Pues nos vamos compensando Entre los dos Porque realmente nosotros dos Con las niñas Son los que hacemos vida aquí Y pues siempre tratamos De ese esfuerzo De hacerlo en conjunto Entonces no me queda más De que dar agradecimiento Trabajar en un call center Pues como yo siempre digo Es depende Cómo le va a la persona ¿Verdad? La experiencia Cómo te va en la fiesta Realmente ha sido Una experiencia muy grata De la cual estoy agradecido Y que pues todo es cuestión De adaptarse Hay gente que dirá Bueno que es por la necesidad Pero pues a mí me funcionó En este momento Pues no dejo de todas las mañanas También ingresar Ver cómo puedes meter hojas de vida Ver qué acciones me brindan Que no perturben también La comodidad de las niñas Por los fines de semana Compartir con ellas Y estamos ahí Pues esperando Organizarnos otra vez Ahora cuando hablan de De desempleo ¿No? De perdí Perdí O en ese caso Cuando tomamos esas palabras Pues son realmente Palabras un poco mayores Porque pues no lo veo yo De esa manera Yo más bien He ganado En este tiempo Pues una estabilidad De emocional De poder Tomar en cuenta Que todo pasa por algo Que las cosas Siempre suceden En el momento indicado Y Pues hay que dejar Que las cosas Vayan avanzando Para ver por dónde Nos van Entonces es algo Que No lo veo Como un fracaso La gente Tiende a A tomar estas ideas O estas preocupaciones Porque es verdad Hay mucha presión social Hay presión social De que te quedas Sin empleo Hay presión social Económica Hay deudas que pagar Cómo se va a hacer Para dónde nos vamos a ir Qué va a pasar O sea Siempre cuando ocurren Algun cambios Pues Siempre te explota La cabeza Pero Realmente Hay cambios Para todo Hay cambios Laborales Sentimentales Familiares De lugares Entonces Es algo que Realmente Uno no puede luchar Con eso Sino que toca Adaptarnos Mientras tanto Pues yo sigo Trabajando Por aquí Les invito A que se suscriban Ya que pues Realmente yo Monetizo por YouTube No monetizo por Instagram Entonces Que puedan Suscribirse Darle a la De la campanita Comentar Y pues Mientras También Todas las mañanas Yo voy anotando Las opciones De trabajo Y aplicando Lo bueno de eso Es que se aplica Por internet Entonces Mientras hago una cosa Voy solventando La otra Y compartiendo También con las niñas Entonces Es algo que Para mí Ha sido De mucho valor Espero que Las cosas Para todos Mejoren Este año Viene con cambios Por aquí Por aquí Vamos a estar Tratando Publicar videos De publicar videos Diarios Con las experiencias Con las cosas De hecho Pues quiero comentarles Una experiencia Que todo Una experiencia Ayer Que si hubiese Estado trabajando Hubiese estado Un poquito complicado Es que logré sacar Los datos Y me dieron Y me dieron la contraseña Para esperar Ya mi cédula Colombiana Y pues es un proceso Del cual realmente Estoy agradecido Fue un proceso sencillo Ese proceso El otro Es un poquito más complejo Si quieren Pues por supuesto Me dejan en los comentarios Y yo les explico Cómo se hace Este proceso De ya hacer la cédula A pesar de que Es algo atípico Muchas veces No lo hacen Lo hicimos con calma Rápido Sencillo Y bueno Gracias a Dios También Vamos avanzando En esa parte Y bueno Agradeciéndoles A cada uno Por sus mensajes Por sus buenas Bendiciones Esperando que todo Marche bien Y viendo siempre El lado positivo De las cosas Que es lo que Lo más importante Así que muchas gracias Por aquí nos vemos Por Bogado TV Bendiciones